Oye, original de Manzanillo para todo el mundo Tire mi sombrero al aire pero alguien se lo llevó ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Dio la noticia a la radio, la gente y la televisión Pregunté por el estadio y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Prometí a mi corazón y a todos mis compañeros Andar toda la nación, pero encontrar mi sombrero Yo lo que quiero que aparezca ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Que me lo digan la gente del Areíto, también de la Sibone ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Pero que mira por favor, yo te lo digo Pedrito Que me lo quiero con él ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Pa' pasear la Habana entera con mi linda guayabera ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Le preguntaba a la gente de Santiago de Cuba Si lo han visto por allá por el Cane ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Mi sombrerito está de lo más bonito y no lo quiero perder ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Yo lo que quiero que me busquen, lo que quiero que me digan, compay Que como ese no hay ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Y dale piano Ah caray Porque esto va Pa' arriba y pa' arriba y pa' arriba y pa' arriba Pa' arriba y 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 pa Mi sombrero de Lleré Mi sombrero de Lleré Mi sombrero de Lleré Ya lo busqué en Venezuela, Puerto Rico y Panamá Mi sombrero de Lleré Si no aparece mañana lo busco allá en Bogotá Mi sombrero de Lleré México y Dominicana que me digan si ahí está Mi sombrero de Lleré Porque lo busqué en Europa y nadie me dijo nada Mi sombrero de Lleré Llegué a Estados Unidos y también a Canadá Mi sombrero de Lleré En África o en Japón, ¿quién sabe dónde estará? Mi sombrero de Lleré Voy a buscarlo hasta en China, pero lo voy a encontrar, caray Mi sombrero de Lleré Mi sombrero de Lleré Mi sombrero de Lleré Mi sombrero de Lleré ¿Dónde está mi sombrerito? Mi sombrero de Lleré Le pido a aquel que lo encuentre que me lo mande pa' acá Mi sombrero de Lleré Porque yo sin mi sombrero no puedo vivir en paz Mi sombrero de Lleré Si no aparece, yo te aseguro que me vuelvo loco, 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 loco ¿Quién ha visto por ahí?